Este es un circuito que tiene características de suelo muy liso, de mucho grip. El circuito se va limpiando porque a veces la inactividad hace que se ensucie, pero a medida que pasan los entrenamientos y las tandas se va limpiando, va tomando grip y va mejorando mucho el tiempo de vuelta. Y en este caso hay que hacer una puesta a punto en que se maximice la utilización de la goma blanda. O sea, por ahí es una puesta a punto un poco distinta a la que usamos normalmente o a la que usaríamos en este circuito para aprovechar al máximo la goma blanda para clasificar. Se van a poder usar cinco gomas blandas y cinco gomas duras nuevas y vamos a tener cuatro gomas para girar y conocer el circuito, hacer las primeras vueltas de instalación, que son gomas usadas, pero de este año. Es una carrera pura de estrategia, digamos, de pensar lo que va a pasar sin poder probarlo. Así que eso es lindo, digamos, de este tipo de carrera porque exige al máximo, digamos, la cabeza del ingeniero y del equipo.